Hello, papi conecté con una gatita que me encanta y creo que está puesta para la vuelta también, oíte. Cada vez que te muerdo, muerdo la manzana, no es por nada, pero tú estás envenenado. Enfanticito en la mañana, si supieras todas las ganas que me dan. Cada vez que te muerdo, muerdo la manzana, no es por nada, pero tú estás envenenado. Enfanticito en la mañana, si supieras las ganas que me dan, que me dan. Castigarte en la oscuridad, como si lo nuestro fuera de verdad. Pero yo sé que tú tienes a alguien que te está escribiendo. Tenemos que hablar, acompáñame en la soledad, como si lo nuestro fuera de verdad. Pero yo sé que tú tienes a alguien que te está escribiendo. Que tú quieres que me pegue por detrás, que te apriete y después te quite el bra. Cielo, es que vamos a cielo, tú querías pegar que yo entonces ten, 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 ten. Uh, uh, uh. Yo le doy. Uh, uh, uh. Y ella se me pone. Uh, uh, uh. Pa' vernos escondidas, siempre tenemos razones. Uh, uh, uh. Cada vez que te muerdo, muerdo la manzana, no es por nada, pero tú estás envenenado. En panticito en la mañana, si supieras las ganas que me dan, que me dan. Castigarte en la oscuridad, como si lo nuestro fuera de verdad. Pero yo sé que tú tienes a alguien que te está escribiendo. Tenemos que hablar, acompáñame en la soledad, como si lo nuestro fuera de verdad. Pero yo sé que tú tienes a alguien que te está escribiendo. Tú eres veneno y el veneno gusta. Sea la madre cuando la vida no es gusta. Tú eres todo lo malo que uno nunca busca. Pero te llega y al final te gusta. Cada vez que te hablo por el pelo, es una maldición. Pero siempre que te veo, es una bendición. Te juro que no puedo en esta contradicción. Yo te quiero, yo te odio, eres mi puta adicción. Uh, uh, uh. Yo le doy. Uh, uh, uh. Y ella se me pone. Uh, uh, uh. Pa' vernos escondidas, siempre tenemos razones. Cada vez que te muerdo, muerdo la manzana. No es por nada, pero tú también es nada. En fantisito es la mañana. Si supieras todas las ganas, ¿qué me das? ¿Qué me das? Castigarte en la oscuridad, como si lo nuestro fuera de verdad. Pero yo sé que tú tienes a alguien que te está escribiendo. Ay, yo chiquile mame. 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 Ice. On the beat. Tima la flow, oh. I'm the beat. Gracias.